Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en... Dios mío, ¿qué demonios es esto? Me puto encanta, Rainbow Six Siege Tenemos las dos primeras filtraciones de lo que parecen ser los dos nuevos personajes que vendrán en la temporada Void Age En este caso ya hemos comentado un poquito acerca de la temporada que va a venir, se supone O parece ser que va a venir en la primera semana o en la primera semana de marzo Joder, tengo que decir que ha sido per la imagen y se me ha tirado el curazao Te lo digo en serio, mirad que preciosidad, tío Vamos a ampliar un poquito más la imagen, todo lo que podamos Dios, así que sí, esa teoría que dijimos al respecto de... Bueno, de que era esa imagen de aquí atrás, que parecía un planeta, una luna Pues sí, parecía ser que justo el de arriba iba a ser, digamos, el defensor, ¿vale? Por esa explosión era como muy explosivo Justo como nos describían al principio al personaje en esas filtraciones Que decía que iba a ser un personaje defensor, que iba a tirar paredes cuerpo a cuerpo Y luego nos mostraron esa imagen de esa luna explotando Pues compañeros, parece ser que lo tenemos justo por aquí Es este, tal cual Y si os dais cuenta, este es el mismo personaje que aparece en el Rebel DS League del pase de año 5, ¿vale? Sale Harry Six en el medio, sale a la derecha una persona que en este caso es confirmado 100% que es este Y a la izquierda una persona que se parece muchísimo a Mira, también con el pelito cortito En este caso es ella, ella es la atacante, que parece ser que en la mano tiene Uff, joder, estoy súper excitado, no me he engañado, estoy muy excitado No sé, tengo muchísimas ganas, no sé, de ver ya todo esto, de probar todo esto Estoy grabando esto súper tarde, sinceramente me iba a ir justo a dormir Pero cuando he visto la imagen he dicho, no fucking puede ser Me encanta, ella me ha recordado muchísimo, me ha recordado Ella me ha recordado muchísimo a Final Fantasy, no me engañaros, muchísimo Y él me ha recordado a Raven, creo que se llamaba, o Draven Creo que era Raven, del Tekken, sinceramente No sé, me encantan Y bueno, lo que iba diciendo, que ella es, digamos, el holograma, ¿vale? Para así decirlo Ella era la que controlaba ese, o movía esos hologramas No sé exactamente cómo decía las filtraciones, pero Ostias, parece ser que es, pues sí, es real todas esas filtraciones que hemos visto ¿Vale? De ese defensor Hostia, es que estoy súper nervioso, estoy excitado, amigo De esas filtraciones que decían que, bueno, el defensor iba a derribar paredes O iba, sí, iba a romper paredes cuerpo a cuerpo Y, en este caso, el atacante tenía un holograma que podía mover Ahora bien, ¿cómo podrá moverlo? No lo sé Pero lo que sí que es cierto es que hemos acertado con esa teoría, ¿vale? De ese, bueno, de ese Void Edge que hemos visto antes Esa luna, ese planeta ahí en el medio Arriba, en rojo, explotando Abajo, izquierda, era azul, como muy tecnológico Ostias, y hemos acertado 100%, me parece una locura, sinceramente Me parece una locura Lo que no entiendo realmente es por qué van así vestidos Sobre todo ella, ella es muy, muy tecnológico Y os lo digo, va demasiado tecnológico Y esto me hace pensar como que ¿Qué son? Agentes Astronautas No sé, no sé El primero que se me ha ocurrido cuando he visto el tema planetas Ha sido, eh, astronautas Eh, Malder Scully Llama al expediente de X Madre mía, compañero Estoy súper excitado No sé vosotros, pero Yo, no sé Estoy ahora mismo que no quepo en mi gozo Del gusto, sinceramente Y bueno, agradecería obviamente Un buen like Por traer videitos a estas horas No suelo traer vídeos a estas horas Pero bueno Uff, Dios mío Qué locura Es que me encantan Sinceramente me encantan Sobre todo ella Ella me parece, no sé Súper angelical Tan blanca Si os dais cuenta Los ojos son azules, ¿vale? Vamos a ampliarle un pelín más Los ojos en este caso son azules La piel es muy pálida Si os dais cuenta El pelo es Pues el coño Es rubio Es que parece albina A ella, sinceramente No lo veis Y luego él, fíjate Ahí tan No sé Me recuerda mucho a Kaiz ¿Vale? Como si Kaiz hubiera tenido un hijo Es que me recuerda muchísimo a Kaiz No voy a engañaros Me recuerda muchísimo Luego también con esa barbita así Y además que está Se ve bien fuertote tú No lo sé Joder, me parece una locura Mira qué pasada Y luego como vemos Bueno, pues en este caso Tenemos aquí En la mano de la operadora ¿Vale? De la operadora atacante Que parece ser su habilidad ¿Vale? Que es la que va a poder controlar Esos drones Esos drones, perdón Esos hologramas ¿Vale? Ahora bien ¿Cómo carajos va a destruir este pared? Parece ser que a porrazos Y además ya vemos Como tiene El tema del guantelete Para así decirlo ¿Vale? Tiene el guante Como he dicho El puño bien protegido No lo sé Y además si os dais cuenta Tiene para aquí esas cadenitas O esos, no sé Como si fueran cables Como de impulso No sé No sé Me parece una locura Sinceramente Me parece una maldita locurita Dios Es que así de haberles dicho No puede ser que sean reales Os digo en serio No pueden ser reales Pues sí Son reales Me parece una locura Me encantan Lo digo en serio Me encantan Sinceramente De hecho creo que tenemos por ahí Los nombres de estos personajes Así que vamos a ver si podemos verlos Estos son sus nombres Yana y Oryx En este caso Yana es ella ¿Vale? Es la mujer Y Oryx Supongo que es él ¿Vale? O es lo que yo entiendo Como Yana parece la muchacha Y Oryx es él Me parece una locura Sinceramente Y además Es que me parece preciosa la foto Lo digo en serio Me parece muy muy bonita Joder Estoy malditamente enamorado Y luego como nos lo han presentado ¿Vale? Así como en el espacio Ese planeta Esa luna Como por un lado explotando ¿Vale? Que veíamos en este caso A Oryx Digamos en ese lado del planeta Como muy explosivo Muy impulsivo ¿Vale? Y luego tenemos por el lado contrario Esa luna así más Más tecnológica Más azul Más calmada Más elegante ¿Sabes? El lodo más tecnológico Y aquí lo tenemos Vamos a tener a fuerza bruta Contra delicadeza Y eso espero La verdad Delicadeza Y elegancia En sí misma En fin mi gente Vamos a quedar por aquí Este vidito Dejaré un vidito de fondo Me parece una locura Os digo la verdad Me parece una maldita locura Wow Me parece flipante Sinceramente Me parece súper chulo Sobre todo a ella Es que no Os lo digo en serio No dejo de mirar a ella Tan blanca Tan ¿Sabéis? Como la cultura japonesa Tan Tan elegante No sé Me encanta Sinceramente Me encanta Eso sí ¿De dónde carajos son? La nacionalidad Aún no lo sabemos Pero ¿Y estos símbolos? ¿Sabes? Se supone que este es el Digamos el equipo donde van ¿Vale? En el momento están en el SWAT El FBI Los geo Pero ¿Y esto? ¿De dónde carajos es? Sinceramente me parecen una locura Y sobre todo por eso Por esta incertidumbre De no saber de dónde son Porque a ver Es que son súper Ella sobre todo me parece súper No antinatural Pero sí que me parece muy rara Muy Tío Como que parece de otro planeta Sinceramente No me engañaros ¿Vale? Y además con esas habilidades O eso que va a tener Que sí que se supone que a ver No es ella misma Porque tiene un dispositivo Que vamos Que se ve claramente Que es ese dispositivo El que tiene aquí en la mano Y de hecho aquí en la espalda Tiene como algo ¿Sabes? No lo sé No sé Me parece una locura Sinceramente Sobre todo Me crea muchísima incertidumbre Esto de aquí ¿Vale? Este loguito Que no sé Es que No me suena para nada Sinceramente Y además con esa imagen Que nos ha puesto al principio De que es un planeta Como que del espacio Y además Había dado cuenta De esa imagen O mejor dicho De eso que nos ha dicho Ubisoft Me ha dicho Rainbow Six Siege En Norteamérica Eso de La oscuridad Está en ti O algo así Es en plan ¿Cómo que la oscuridad Está en ti? ¿A qué se refiere con esto? ¿Vale? Y luego la temporada Llamada Vacío No sé Me parece tan raro Voice Edge El vacío No me acuerdo como era ahora Pero se me parece una locura Sinceramente Es que mira Si os dais cuenta Por aquí Parece como un desierto Como si estuviéramos en Marte ¿Sabes? Sin embargo aquí Como si estuviéramos en el espacio No sé Me parece una locura Mi gente Dejadme en los comentarios ¿Cuál de estos dos personajes Entre Yana y Oryx Os gusta más? A mí me encanta muchísimo Yana Sinceramente Me encanta ¿Vale? Eso sí Siempre me pasa Que me encanta un personaje A nivel físico ¿Vale? Es decir Hostia Me encanta este personaje Va a ser mi main Pero luego a la hora de la verdad Siempre justo El otro El que más utilizo No sé si os pasa a vosotros Pero a mí me pasa En el 100% de los casos Cada vez que he dicho Hostia Este personaje me encanta físicamente Pues al final acabo cogiendo El otro No sé por qué En este caso Oryx Os digo la verdad No me llama para nada Y en este caso Estoy suponiendo que Oryx Es él Y Yana es ella ¿Vale? No sé muy bien por qué Pero me suena más femenino Y otro masculino Los nombres y tal Pero bueno En este caso he dicho Tiene que ser una pasada Coger este personaje ¿Vale? Ponerse ahí a utilizarlo ¿Y cómo romper las paredes? ¿De qué manera? ¿A puñetazos? ¿Podremos pegar puñetazos A los operadores enemigos? A los aliados Dios Este personaje va a ser muy troll Sinceramente Va a ser muy troll Lo digo en serio Va a ser una chetada Compañero No sé Me parece una locura No sé Y cómo la han hecho La temporada Así en plan tan Tan bonita realmente ¿Vale? Porque igual vosotros no lo veis Pero a mí esto me parece súper Dios Súper cromático ¿Sabes? En plan Por un lado Al igual que esa imagen Que hemos visto Por un lado súper Destruido Explosivo Súper fuerza bruta Y por otro súper Delicadeza Elegancia No sé Me parece una locura La verdad Y lo he dicho Me parece Me recuerda muchísimo A un personaje de Tekken Y ella a un personaje De Final Fantasy Por engañaros Me parece muy guapo Y si os dais cuenta Ella es la única Que como que desaparece Por aquí Os dais cuenta Tengo yo la flecha Como que parece que desaparece ¿Sabes? Es como ¿Y si es esto el holograma? ¿Y si ella puede moverse A su antojo? ¿O ese holograma puede moverlo a su antojo? ¿Qué van a hacer sus habilidades? Porque sí La de él la tenemos muy clara El tema de destruir paredes Nos podemos imaginar cómo Teniendo en cuenta Que tiene este Este cuantelete ahí Para pegar porrazos Y tal a paredes No lo podemos intuir Pero ¿Y ella? ¿Por qué tiene en esa mano Esa especie de araña Que parece que controla algo ¿Vale? ¿Qué va a controlar con eso? ¿Vale? Es lo que más duda me crea En este caso Me encanta ella Sinceramente Aunque no sé exactamente Lo que puede llegar a hacer Uff Estoy muy excitado Como ya he dicho Madre mía Uff Dios Dios mío Que bonito es Coño Y lo peor Es que Bueno Lo peor no Lo mejor es que voy a probarlo Dentro de nada Dentro de dos días o menos ¿Vale? Porque mañana ya sabéis Mañana el día 11 Salgo ya para Bueno en este caso De mi casa para Madrid De Madrid a Canadá Y en fin Que va a ser una locura Que ganitas Madre mía Y lo peor Que mañana voy a ver Un vídeo De los personajes Pero no puedo decir nada No puedo No puedo desplegar nada No sé Me parece una locura Mi gente ¿Qué os parecen estos dos Maravillosos Y maravillas creadas Y maravillas creadas Por humanos Dios Me encantan Mi gente Un placer Dejadme un retito Y obviamente En los comentarios La opinión que tenéis Al respecto De Janna y Oryx Lo he dicho Un placer Un retito de 4000 likes Para más vídeos Contenidos Y en fin Que os llevamos un día Bastante interesante Joder Me encanta Sinceramente Un placer Buenas gracias En la suscripción Obviamente También si aún no lo estás Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Qué guapo